Daniel Dime Nicole ¿Qué es eso? Una freidora de aire que la acabo de comprar y ahora mismo, pasando ahí Eso puede ser lo que tú quieras como se llame, pero menos una freidora de aire ¿Cómo que no Nicole? Si me dijeron que es una freidora de aire, claro que sí Pues te engañaron, eso es un sartén eléctrico ¿Cómo que me engañan a mí? Sí, te engañaron ¿Y por qué Nicole? Porque te dijeron que es una freidora de aire, eso no es ninguna freidora de aire, mi hijo ¿Y qué es esto entonces? Un sartén eléctrico ¿Y para qué sí me lo sartén eléctrico Nicole? Pues para cocinar, para freír, para hacer de todo Ah, pues para eso fue que lo compré, ojalá no sea freidora de aire, fue para eso que lo compré, no tengo que ver Freír, cocinar, hacer de todo ahí ¿Y eso está bueno? Claro que sí Nicole que está bueno, mire con esto ahí Pues tú lo conectas por aquí Y le hace así ahí, así me dijeron a mí Pues eso sí se ve como raro, yo creo que eso no sirve Eso sirve Nicole Ahí tú cocina como quieras, eh Sin necesidad de tener gas ahí El día que tú no tengas gas, aquí está la solución Pues vamos a hacer una cosa ¿Qué vamos a hacer? Eso hay que experimentarlo Pues lo voy a experimentar ahí ahora, eh Vamos, freírme un huevo Ah sí, yo hay un huevo ahí ¿Una sola, una más? Sí, eso lo voy a freír para los dos Espérate Eso no da para nada Eso da Nicole, camina para acá, ven Pues está bien, vamos Yo aproveché esto Ya lo tuban Ya sí, llegó la salvación, velo ahí Dí que la salvación según tú Claro que sí Nicole Ahora mismo voy a freír este huevo que está aquí ¿Y cómo tú te vas a dar cuenta si está bueno eso? Lo conecto aquí Nicole, tiene que poner una lucecita ahí Si tú lo dices Velo ahí Nicole, lo prendió, eh Eso que está 100% bueno, eh Nada más que conectarlo aquí Daniel ¿Qué pasó mujer? Yo tengo mal presentimiento con ese sartén Deja tu mal presentimiento y tu mala vida para después Daniel, no estoy relajando No tengo buen presentimiento con ese sartén Yo siento que a ti te engañaron Nicole, estate tranquila ahí, que a mí no me engañan Nada más que echarle un chino aceite ahí para poder ir bueno No te engañaron según tú ¿Y dónde está la tapa de sartén? Eh ¿Dónde está la tapa de sartén? Eso no usa tapa Nicole ¿Cómo que eso no usa tapa mi amor? Búscalo por donde tú quieras porque eso sí lleva una tapa Y a ti no te la dieron Velo ahí, te engañaron A mí no me engañan Nicole Él me dijo a mí que me le va a traer ahorita la tapa, eh Sí, pues quédate esperándolo, bien sentadito Él la va a traer ahorita, estate tranquila ahí Vamos a ir friando el huevo, eh Está bien, está bien Venga acá muchacho Y tú ese aceite Es para experimentar Nicole, está bien de aceite ahí Está bien ¿Sí eso bien? Claro que le voy a freír bien, pero está tranquila mujer Todavía es, yo no creo Yo siento que te engañaron Nicole, estate tranquila por favor Déjame esperar que todo esté caliente ahí para echar el huevo ahí Para mí eso no sirve Si ahora, está calentando ahí no sirve, eh Yo creo que te pasó igual que a mí ¿Cómo así? Cuando me engañaron con la máquina de palomitas de mayo Daniel, a ti te engañaron ahora con ese aceite No señor, a mí es muy difícil engañarme, eh Daniel, ¿y tú estás seguro que fue una buena inversión que tú hiciste? Claro que lo estoy seguro Ojo está calentando ahí, guache de huevo ahora, eh ¿Por qué te hiciste una buena inversión según tú? ¿Eh? ¿Y por qué según tú hiciste una buena inversión? Porque el día que tú te quedas sin gas, pues esto está la solución Ahí se fría todo y se cocina también Oh, el día que no haya gas, utilizamos el sartén eléctrico, ¿verdad? Exacto Pues déjame decirte que tú no te has puesto a pensar El día que no haya gas y el día que no haya luz Que nos corten la luz y no tenemos gas ¿Qué vamos a hacer? Ay caray, eso sí no lo procesé Tú nunca lo procesas Velo ahí, te engañaron No, pero no importa Nicole No se puede ir a dos cosas al mismo tiempo, eh ¿Cómo puede ser posible esto, eh? Bueno, hay muchas coincidencias Puede ser que sí, como puede ser que no ¿Sabes qué, Daniel? Fíjame ese huevo Que para mí te engañaron Esa cosa no sirve Yo vengo ahora, voy a la habitación Bueno, ya está bien Vaya con Dios, ven ahora Que no está caliente Ya voy a echar el huevo, eh Un poquito de sal Ya está el huevo Sí, Nicole, ya está Nada más hay que sacarlo, eh Ay, está rápido que tengo hambre Lo malo es que eso no va a dar para nada Ya, Nicole, con que tú te lo comas Yo me conformo, eh ¿Tú no quieres? Ay, no, ¿para qué, ya, Nicole? Ya con que tú te lo comas Está bien ¿Y tú no vas a experimentar Cómo está ahí te arruinó ese huevo? Eh ¿Tú no quieres ni siquiera un chivo? Para que veas cómo está ahí te arruinó el huevo No, Nicole Mira, Nicole Esta vaina cogió vaina ahí Mira, mira, mira Quémate la intención No, es que es la intención muy débil para eso, eh Eso es muy potente Y la intención es muy débil Eso es ¿Y si tú lo sabías para qué tú lo hiciste? Si tú lo sabías Yo no lo sabía, Nicole Ahora lo experimenté Ya yo sé Quienes comprar una intención Pues, pues Que sea compatible con eso Eso es muy débil Pues ya, Daniel Ven, trámale el huevo Antes que tú te arrepientes Y quieras huevo, ven Que eso no da para nada Daniel Dime, Nicole Pero esto se ve bonito Ay, sí, está bien bonito Pues fui yo que lo frí Lo único que la yema Quedó de un lado Y una de otra Eso no es nada, mujer Despreocúpate Que eso va para allá adentro, eh Eso tú lo vas a digerir El huevo tenía las yemas, era ¿Eh? El huevo tenía las yemas No, Nicole De una sola Lo que pasa fue que yo meneándolo Se volvió una vaina rara Pero normal Yo le quiero un chín de sal ahí Y eso está Ya tú sabes Hay gusto Porque está como dislocado Este huevo, ven Sí, pero se puede comer Pero busquen un chín de agua Que por lo menos yo bajarlo Está bonito esto Ay, Dios mío Daniel Y yo que dije Que te habían tumbado ¿Qué pasó? ¿Con qué, Nicole? ¿Por qué tú me miras así? No, yo te estoy mirando normal ¿Tú quieres? No, no, Nicole Está bien Cometelo, es que te aproveche Está bueno Yo frío uno ahorita Para cuando aparezca Mmm Mmm Pero oye Esto está riquísimo Ese sartén vale la pena ¿Y qué fue? ¿De qué, Nicole? ¿De qué, Nicole? ¿Tú estás segura Que tú no quieres? No No, no 여 Despreocúpate No, no te preocupes ¿Como este eso, mujer? Oye Oye ¿La mejor inversión que tú sí tienes ha sido esto? Sí, señor Ven acá, pero como que este huevo tiene un saborcito Como que bueno Claro que sí, Nicole Adiós, pues hecho por mí Tiene que estar bueno Porque yo tengo hambre No, es que está bueno, mujer Tiene un saborcito, mira Pero por qué tú estás mirando así Mirando cómo, eh Bueno, si tú querías Fue maratita que no me dijiste que tú querías Bueno, Nicole, pues Te gusta el huevo, eh Un chiste de agua, mi amor Y ya Esto está buenísimo Exacto Es que todo lo que viene de mí Pues tiene que estar bueno Lo que viene y lo que sale también Ven acá ¿Y cómo así? ¿Y acaso tú eres gallina? No soy gallina, pero yo me entiendo Ya, despreocúpate ahí ¿Y qué fue lo que yo te había dicho? Estaba bueno, sí